El local de ensayo. Hoy, Mecano. Mecano, 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 Mecano. Ay, Nacho, menos mal que estás aquí. A ver, vamos a votar el nombre del grupo. Hay dos propuestas. Ella ha propuesto a Mecana, por su nombre. Y yo he propuesto a Mecano por nosotros. Así que, ¿votos a favor de Mecano? Dos votos. ¿Votos a favor de Mecana? Un voto. Sale Mecano. Ya, pero es que siempre vais a ganar vosotros, porque como sois hermanos, hacéis equipo. No, no tiene por qué. No siempre vamos a estar de acuerdo. Ya verás, vamos a votar. ¿Quién piensa que no siempre vamos a estar de acuerdo? ¿Ves? No siempre vamos a estar de acuerdo. Bueno, venga, vamos a dejarlo ya. Oye, hay que darle una vuelta a nuestro estilo, ¿no? Eso es importante. Yo tengo una propuesta. Se me ha ocurrido una cosa. Mira, voy a tocar los dos teclados a la vez, pero me ayuda José Mari. Ponlo para allá, mira. O sea, yo me voy poniendo aquí, ¿sabes? Y entonces yo... Más lejos, José Mari. Más lejos, más lejos, más lejos. Ahí no, José Mari. Ahí, ahí. Y entonces me voy a poner el pelo por delante de la cara y súper energético ahí. Ah, vale, mira. Yo he pensado lo contrario. Yo he pensado algo más introspectivo, más hermético, como más atormentado. ¿Atormentado por qué? Pues porque así se liga más. Sí, las chicas te preguntan, ¿qué te pasa? Les das pena y te las ligas. Ya verás, mira. ¿Qué te pasa? ¿Ves? Has caído. Mira, yo he pensado, quizás. Mira, una cosa así. A ver si os gusta. Bueno. Pero es muy energético, que es un poco lo mío, ¿no? Sí. Vale, pues entonces a lo mejor una cosa más así. Pero eso es más mi estilo, ¿no? Eso es como atormentado, ¿no? ¿Entonces qué hago? Pues una cosa intermedia. ¿Sabes? Entre introspectivo y energético, ¿no? Algo así, por ejemplo, ¿eh? Eso es una sosada, ¿no? Ya, pero bueno, está en el punto medio. ¿No? ¿De qué distante entre introspectivo y... Bueno, y si no, pues lo votamos, ¿vale? Sí. A ver, ¿votas a favor de que baile así? Mayoría. Vale. Bailas así. O sea, es así, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿no me estáis mirando? Sí, sí, te estamos mirando, sí, sí. Vale, venga, vamos a ensayar, sí. A ver, el repertorio del concierto... A ver, es este. Empezamos con Dalai la Lama. ¿Esa cuál es? Esa es... Pero eso dijimos que lo íbamos a rellenar de letra, ¿no? ¿No está terminada? No, no está terminada, no. Bueno, pues vamos a la siguiente. Una rosa es... ¿Cuál es esa? Es... Una rosa es una rosa, la rosa. Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa... Pero en eso quedamos también que había que acabar la letra, ¿no? A ver, la tenías que haber terminado tú, Nacho. Es que no se me ocurría nada mejor. Bueno, vamos a la del cementerio. A ver. Este cementerio no es cualquiera cosa. Oye, esto lo tenías que corregir tú. ¿Por? Hombre, porque no se puede decir cualquiera cosa. Se dice cualquier cosa. Hombre, se puede decir de las dos maneras. No, no, solo se puede decir cualquier cosa. Me faltaba una sílaba. Oye, pues vamos a hacer la de Nueva York, que es así que la sabemos, ¿vale? Vale. Venga. Un, dos, un, dos, tres y... No hay mar, ya no era yo. Y los jamones son de yo. Oh, no hay mar, ya no era yo.